Wanda Nara contó que Mauro Icardi le hizo regalo de 300.000 euros para reconquistarla. La claridad jamás apareció en torno a ese escándalo mayúsculo del bandagate. Las incógnitas permanecen en un espacio oscuro. Sin resolución, porque Wanda Nara nunca explicó el motivo para perdonarlo, ni siquiera especificó si en la actualidad inició el trámite de divorcio. En esas épocas de turbulencias, luego que se filtrar que en septiembre de 2021 Mauro Icardi se entrelazó en la pasión con la China Suárez en una secreta habitación de un hotel en París. La influencer transitó por cabildeos respecto a que decisión asumir, aunque evidentemente lo disculpó porque siguieron un tiempo más en matrimonio. En esas semanas de dudas, en las que se supo que Icardi intentó mil maniobras para arrastrarse ante su esposa y conseguir su perdón. El delantero ejecutó una estrategia peculiar, con la compra de un objeto de enorme valor económico y aspiracional. En estos días, la propia Wanda confesó que ese obsequio la movilizó y en una entrevista con el canal italiano Ray admitió con todas las letras, Icardi me compró una bolsa de 300.000 euros para eso. Esa bolsa me la guardo, si es posible duermo en ella. El artículo en cuestión, con el que Mauro ablandó a Nara en el peor momento de crisis galopante y de discusiones por la infidelidad. Es una cartera de la marca Hermes, cuyo modelo se denomina Himalaya Birkin 30. Se caracteriza por sus elementos carísimos como los 18 quilates de oro blanco y diamantes incrustados. Otro de los puntos extraños de la charla de la influenciera argentina en la televisión italiana se centró en su respuesta sobre si todavía lo considera su marido Icardi, estaremos juntos de por vida. Es mi esposo. Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!